Es un día muy hermoso, creado por nuestro ador Vengan todos y cantemos al que nos dio salvación Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor Por loquiera que vayamos, Él nos acompañará Nunca más estamos solos, pues Él nos da protección Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor Es un día muy hermoso, creado por nuestro ador Vengan todos y cantemos al que nos dio salvación Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor Por loquiera que vayamos, Él nos acompañará Nunca más estamos solos, pues Él nos da protección Y por siempre adoremos, exaltemos a una voz Pues Él siempre nos bendice, agradezcamos su amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video